Bueno, buenos días, estamos acá en Montero Volley, por comenzar el mega seminario, mega seminario de artes marciales, en este caso de defensa personal urbana, en la cual participarán civiles y demás instituciones invitadas. Acá estamos con los instructores, Luis Bello, Tony Vázquez, quien ellos le pueden contar después de que se trata del seminario. Vamos a necesitar a los instructores, sino que aprendan a cómo desenvolverse en una situación X, que a veces no solamente es afuera, el arrebato, sino también puede pasar en un lugar, podemos estar en conjunto con un familiar. Entonces, ¿cómo resolver eso? No se trata de eso. No, no se trata de eso. Cómo manejar el arrebato, para poder salir airoso en una situación X, Tony, que va a hablar hoy respecto a la problemática de las abas. Después, va a haber un poquito de defensa, por ejemplo, para mujeres, que son las que más están complicadas, principalmente en el tema de la licencia, calle, hogares. Acá lo más importante es lo que tiene que la mujer, primero meterse en la cabeza, que nadie, que los nadie tienen los educados. Nadie, ¿verdad? Ni las parejas, ni los parientes, porque obviamente nadie en la calle. Nadie tiene el hecho a arrebato de nada, porque ustedes trabajan por lo suyo, y es feo cuando te llevan lo que no ocurre, porque vos no estás pagando, ni en más momento. Entonces, lo que tienen que tratar es, yo lo que les quiero hacer hoy con él, es que tienen que racionar, ¿entendés? Entonces, la onda de la mujer, realmente, es el delincuente, ¿qué hace? Usa mucho la boca para, también, solamente, el apuro, el miedo, yo les quiero hacer manejar el miedo y les sufrir por eso. Mi nombre es Alejandro Bello, somos profesores de cinturones negros en varias y distintas artes marciales, a nivel nacional e internacional, lo que vamos a hacer acá, en Montero Góley, es un mega seminario de defensa personal urbana, defensa personal para civiles. Si la defensa personal está dividida para civiles, para policías, enfermería, fuerzas de líneas y demás, lo que vamos a dar hoy es para civiles, ¿bien? Así que, tenemos que agradecer, siempre hay que ser agradecidos, agradecemos a las situaciones acá de Montero Góley, y bueno, un placer conocerlos, que nos conozcan, y nosotros daremos lo mejor de lo mejor de lo que nosotros sabemos hacer, y es para los que estamos preparados y demás. La oportunidad de estar en este predio gigantesco de 11 hectáreas, que la verdad que es algo increíble, debe ser el único del país, y la verdad que es impresionante el lugar, la atención, y bueno, ahora a esperar que vengan los que faltan venir, y empezaremos a dar este show de defensa personal para civiles. Claro, sí, y tenemos que agradecer también acá a nuestro amigo hermano, Luis Horacio Herreras, que fue el promotor de que para que nosotros vengamos acá y darles a conocer lo que nosotros sabemos. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias Luis. Gracias Luis. Gracias Eli, gracias Quintín por la nota, y bueno, espero que disfruten del evento. Gracias Luis. Gracias Luis. Y si no, si no, si no se Вот a la nota, estálo. Cierran bien. Como cuando si quiero dar la trompada. Si, también. Ciérrenlo como si no se arrastra. ¿Cómo lo se arящen ustedes? Me mostraron la palma. Nos mostraron la palma. Y nos mostraron cómo se agarran el puño. Ahora, lo hacemos otra vez. Ahí. Siente. Lo dejo instalado. Lo dejo instalado. ahora es el puño que hicieron a la palma de la otra mano 3, otra vez 1, 2, 3 ahora si golpeense eso eso es el puño el distinto o no el distinto a la anterior porque en lo anterior cuando hacemos los puñetones hacemos salí y nos queda aire y no es un puño fuerte y si yo golpeo es muy probable que nos pase acá tenemos otro puñetito pero no vamos a deslocar la muñeca no vamos a poner otro puñetito no, el puño se cerra en 3 1, 2, 3 en la calle no voy a estar, yo pará 1, 2, 3, no, no, eso tiene que salir como cuando se consignan uno no piensa arriba, abajo izquierda, derecha, no, no, uno lo hace son movimientos tiráticos los movimientos tiráticos son los movimientos que ya están incorporados en el cuerpo entonces cuando cerramos el puño nosotros cerramos el puño sin necesidad de hacer el 1, 2, 3 la explicación era el 1, el 2, el 3 y después acá o sea esto se rompe esto se rompe entonces que tenemos que hacer trabar levantar la mano policía, porque las veces hay que respetarlos ahí, acá y siempre está mal acá siempre va a ser el cubierto y obviamente podés empujar de acá y por arriba eso, es como una especie de desentirlo para la mano hace lo que vos quieras y esto acá no se trata de fuerza se trata de fuerza se trata de velocidad ¿por qué no se trata de fuerza? ¿por qué no se trata de fuerza? ¿fuerza contra fuerza? ¿quién gana? si tiene más fuerza, tiene más fuerza ¿más físico que yo? obvio ¿más físico que yo? ¿más físico que yo? obvio los dos ¿más físico que yo? ¿más físico que yo? cada uno va a ser más fuerte que yo él es más fuerte que yo él es más fuerte que yo él es más fuerte que yo si yo voy tratando de manejar las fuerzas te van a ganar porque son más fuertes ¿sí? ahora él va a ganar yo voy a poner fuerza yo voy a poner fuerza él va a poner fuerza para hacer esto con mi brazo ¿ok? yo pongo fuerza o pongo fuerza él me va a sacar mira Ana ¿cómo tiene más fuerza? imagínate si yo lo pongo a él a él y a él ¿sí? ahora yo pongo fuerza yo pongo fuerza y yo también para agarrar 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 así me trajo estamos indicando dale yo pongo fuerza para ganar obvio ahora dale mireme dedos vale ¿qué pasó? está poniendo la fuerza al cuerpo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? es distinto vamos fuerza vamos fuerza yo metí los ojitos y el caldo ¿sí? no se toca de fuerza se toca de velocidades de velocidades ¿qué son las velocidades? el trabajo de buen resultado pero sea sí pero sea